Nuestra ponética quedará plasmada en la historia Quintaremos el camino, dejando libre de escoria a nuestro pueblo por siempre Uno, dos y tres, le cantamos a los raperos que se creen estereotés Que se pongan colas de los giles de Yesé Le dan cualquier color, si hace poco tiempo atrás te vi en el doble de Bastipoy ¿Qué pasa? Garraza te pasa a la casa que pasa en un solo momento Después yo pa' todos los que les presento con orgullo y talento Llega la voz de los dioses, ya son las doce de mi que entraste Porque si llega atrás de tu mamita te va a golpearte Psycho, salucho, barrio, la vecindad Llega matando giles que no saben nada de na' Esto nos viene explicando caserones, chapulines, tal Si alguien tiene problemas que lo venga a alegar acá La fota es fota y no es la pesca Mira la gente vía, ya comienza a pensar Que no somos una cabro giles, sino rapes de verdad Que le aportan mucho esto y no pasan bla 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 Un bebé le batalla que no falla en el instante Esto lo hacemos por amor al arte Pero cuando lo escuches yo no quiero que te descarte Yo no quiero que te descarte No sé, quizás, tal vez podría ser en una de esas Los giles se pasan películas y no tienen ni experiencia en esta bola Llama tájica La fota es fota, mi vida se acorta, mi vida se hace entera de corta Lo único que quiero es dejar al posero y en cero Tirándolo al cero yo nunca peneciro Llegando hasta el cielo y como un cometa no sé quién se meta Con mi lírica y mi estilo Lo sigo, los ritmos, los digo Si a la final anda el puro copiando y yo cantando Y tú escuchando lo que vengo yo Estregando entre el verso y el verso ya no es la porquería Mi lector que avala humeto caminando a un nuevo día Dale tiempo, ya el tiempo, la venganza ya se siente La demencia se aproxima, tú no crees en ciencia Pura en las almas que ya riman La enganada, gota a gota de sudor, la diferencia Por la cual le pongo ciencia Y no tengo paciencia pa' aplicarte con decencia Se creen cantar, se creen los number one Se creen los líderes de esta weá Pero cortan nada con su falsa aguilar Yo Vida, respeto pa' mi población Muerta las parásolas desplegando pánico Es la pasión de un callejero Esto amor al arte, esto es pa' mi pueblo Vida, respeto pa' mi población Muerta las parásolas desplegando pánico Es la pasión de un callejero Esto amor al arte, esto es pa' mi pueblo Tiempo de repartir las consecuencias Abre tus ojos, somos pocos, tú te des nada Es tu voto pasado a caca Esta la chetera, la pera maraca Cobraré los intereses, pues si lo que fueste Surgiré con más ganas, ganancias y creces Gracias al aplauso de la gente Por amor al arte, siempre, sencillamente Vuestras acciones son limitadas Saca este semen de tu puerca cara Vuestras rapiditas que falten el respeto Nuestras manos hasta el cielo punter Fuego Lo barato sale caro Pues si buscas buenos, sueldos, sueldos Puta mil maraco Quieres mucho, vendo bares Para ver a los cochinos Chobadores tales Tus acciones son todo loco Contra la loca, dicen tus canciones Pero es que así es el Yeset Se ganan el pito, yo siento, sueñan con los dólares Momentos que no ves Que la realidad chilena está mal económicamente Chile rap pero pagas porque aparecen en los playes Por lucros, materiales, por demostrar su arte Pero casi no se vale Ya llegará el día en que la multitud los condene Saca el suegos el trimo, dejarán de echarse flores Dos desnaturales, líricas supremas En que tu dudes, son tanto haciendo esto Que serían consecuencias de mi parte Caer en tu falso juego Cero respeto con tus líricas Padre gatica pedica pero no practica Si no te muestras se explica Que tu amor al arte es de mentiras como tu predicas Aguantaré tus suplicas Cuando esté yo en mi momento sin dinero Pero pero con gran audiencia Con gran público la fama es semifera Escucha tu conciencia Plasmada en la voz callejera Callejera Vida respeto pa mi población Muerta la parátula desplegando pánico La pasión de un callejero Esto amor al arte Esto es pa mi pueblo Vida respeto pa mi pueblo Vida respeto pa mi población Muerta la parátula desplegando pánico La pasión de un callejero Esto amor al arte Esto es pa mi pueblo VBL familia Dominus Clas KLL Ha! 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 Gracias por ver el video.